Ahí está Ricky bajando del avión Uy, viene bello Ay, qué hermoso Uy, qué lindo Va, 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 un periodista, un periodista ¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Ricky? Ya, está ahí, nada Mira cómo es Martita, no te muevas, quieta Y no más para que después él nos acepte la foto No te muevas, Martita Ay, relájate Está en gas Vicky Vicky ¿Qué? 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 ¿Qué?